Y por ahí se dice, se cuenta y se rumora que Jessly Bustamante tendría tres meses de embarazo. Bueno, y aquí viene esta hermosa parejita, mis queridos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo has pasado? ¿Todo bien? Bien, más enamorados que nunca. Claro, claro, ahí vamos, ahí vamos, amiga. Oye, y Jessly, Jessly, ¿cómo está? ¿Qué tal la relación? Bien, todo bien, amiga, gracias a Dios. Oye, pero ¿qué tal? ¿Cómo va la relación? Cuéntanos un poquito. Todo bien, amiga, todo bien. Oye, mi querida Jessly, felicidades, tres meses de embarazo. Amiga, tengo que hacerme la prueba. Igual no es el suyo, ¿eh? No, bueno, por ahí se dice que estás embarazada, cuéntame, ¿es verdad o no? No sé, amiga, tengo que hacerme la prueba, a ver si es verdad. Bueno, por ahí se dice que ya una fuente fidedigna que tú estás embarazada. ¿En serio? ¿Cómo así? Bueno, pero ¿esto es verdad o mentira? Tengo que hacerme la prueba, porque ahora uno ya no puede decir ni sí ni no, imagínate, hay tantas embarazadas que uno no sabe. Bueno, porque tú sabes que un embarazo no se puede ocultar, ¿no? Claro, claro, imposible, imagínate, la pancita te crece y después, ¿cómo te escondes? Pero bueno, estás al día con tu regla, todo, o sea, no es que estás embarazada, lo descartas totalmente hoy en Televisión Nacional. Mira, no te puedo decir ni sí ni no, porque como te digo, tengo que hacerme una prueba, imagínate, te digo que no y estoy, o te digo que sí y no estoy. Ah, pero o sea, hasta ahora no puedes descartarlo, no lo desmientes. Tendría que hacerme la prueba para ver si estoy o no. ¿Pero hasta ahora tú quieres tener hijos con John Alex? Siempre he dicho, yo quiero ser mamá joven. ¿Y qué pasa si ahora estás embarazada, en este preciso momento que me estás dando la nota? Si estuvieran, ¿qué te diré, feliz? Siempre he dicho, he querido ser mamá joven y bueno, cuando Dios quiera, ahí será el momento. O sea, no es que nos están mintiendo, no es que ya está embarazada y ustedes no lo quieren decir en Televisión Nacional, chicos. Mi hijo no se niega. Es que, amiga, ya una vez dijeron que estaba embarazada y no estuve embarazada. Bueno, pero es que se dice que esta vez es real, que Jessly Bustamante está embarazada, la vieron saliendo del ginecólogo, de una reconocida presentadora, o sea... Dios mío, yo siempre digo, mira, por Televisión y por redes te enteras de todo lo que no haces. En todo caso, a ver, vamos viéndole la barriguita, porque se dice que tienes tres meses descartado, Jessly Bustamante, que estás embarazada. No sé, como te digo, no sé, porque como te digo, tengo que hacerme la prueba para saber si estoy o no estoy, porque la vez pasada dije que puede ser y no estaba. O sea, pero no tienes achaques, estragos, o no se te ha ido la regla y por eso estás asustada. Estoy tranquila, estoy tranquila, feliz, contenta, disfrutando de cada momento de mi vida y bueno, también disfrutando de la relación con John, del trabajo, de todo. O sea, no desmientes hoy en De Boca en Boca de un posible embarazo. Como te digo, tendría que hacerme la prueba a ver si estoy o no estoy. De Boca en Boca, Silvana Torres. No quiero bañarme, no quiero bañarme. Quiero ensuciarme un viernes y bañarme un martes. Bañarme un martes. Tienes que bañarte, tienes que bañarte. Andas con una niña de ayer, te apretan los pies. Lávate esos pies. Mira que ya tienes el cuello oscuro. Bañate ya, por favor. No lo haces, tú lo hago, yo te lo juro. Joaquis, Joaquis. No quiero bañarme, no quiero bañarme. Te lo juro. Quiero ensuciarme un viernes y bañarme un martes. Bañarme un martes. Este olorcito no lo tiene nadie. No lo tiene nadie. Mi fragancia natural le gusta a mi mujer. Eso es lo que tú quieres. Quiero ayudarte, poco a poquito. Hoy yo voy a bañarte. Es entre tú y yo, donde puedas desnudarte. Oye, tranquilo. Que yo miro pa' trajarte. Ay, Joaquis, por favor. Me das asquito. Hoy tú te bañas o te juro me desquito. Por tantas veces que me has dicho suavecito. Prometo restregarte bonito. Oh, ella. Algo de asquito. Oh, ella. Me das bien cosito. Oh, ella. Púntate este hocico. Oh, ella. Lávate el potito. No quiero bañarme, no quiero bañarme. Yo les dije. Quiero ensuciarme un viernes y bañarme un martes. Bañarme un martes. Este olorcito no lo tiene nadie. No lo tiene nadie. Yo les digo. Mi fragancia natural le gusta a mi mujer. Eso es lo que tú quieres. Dame un horita que ya se me quita. Está hambrita comiendo papa frita. Y si yo me ensucio, me limpio en la ropita. Pero por la noche la dejo tendidita. Lo uso enseguidita. Y a mí me gusta mucho ponerme pantalones sucios. No voy a decir mucho. Ya me voy al water. Brian. No quiero bañarme, no quiero bañarme. Brian, por favor, ya bañate en serio. Quiero ensuciarme un viernes y bañarme un martes. Tanto tiempo, por Dios. Tienes que bañarte, tienes que bañarte. Por favor, regáleme agua de cangrejo. Andas con una niñada y yo te apretan los pies. Es para este muchacho de aquí. Ay, es que no me gusta a mí. Ay, a mí. Ay, a mí. Chacu, 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 chacu. Hagunis. Haku huele aquí. Brian no. Brian, baby. La monarquía. Ay, braya, por favor, ni siquiera sabes lo que es monarquía. Sí, apelado. Uy, yo ya me cansé. Yo voy a bañarte. Voy a restregarte. Ven acá, muévete. Con otro voy a dar, 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 te, te. Ay, br WiFi. Cuéntate.